¡Pareciera que nada podría poner freno a los hechos violentos que se viven en Cajeme! Según el Observatorio Sonora por la Seguridad, en el estado, los homicidios dolosos son un 42.14% más que los ocurridos en 2019 en el periodo de enero a junio. Para Cajeme el porcentaje es similar, pasando de 143 carpetas de investigación por homicidio doloso a 204 este año, es decir, un 42.64% más. Los números son fríos, pero para otros, la realidad va más allá de un conteo de hechos. Señorita, me tocó acompañar a un niño que venía con esta pareja que acaban de asesinar. Bueno, la señora estaba muerta y el esposo iba muy mal herido. Por favor, si ustedes ya van a matar a alguien, se los pido que lo hagan cuando no haya niños. A lo mejor es mucho pedir, no lo sé. Pero por humanidad. En redes sociales se ha compartido cientos de veces este video. La persona que aparece y da el mensaje es Natalia, quien menciona que es psicóloga y narra lo que vivió el domingo 19 de julio cuando presenció un ataque armado, en el cual estuvo presente un niño, hijo de las víctimas de ese hecho delictivo. Le dio acompañamiento por un momento. Después rompió en llanto frente a la cámara, pidiendo el apoyo de las autoridades y también haciendo un llamado a quienes cometen estos crímenes. Quizás fueron muy nulos. ¿O les falta mucho trabajar en eso? ¿Cómo es posible que oficiales estén hablando de lo que pasó en frente del menor? Un niño de nueve años, que no se puede calmar, que es un niño que está en shock por lo que pasó. Acaba de ver cómo asesinaron a sus papás. Y las oficiales lleguen a interrogarlo. Entiendo que es un protocolo, entiendo que tienen que interrogarlo. Yo lo que pido, señor presidente municipal, es que revisen protocolos. Parece un poquito más llevadera. Esa es la situación para el menor. En su rostro y sus palabras se refleja la impotencia de no poder hacer más por quienes resultan afectados. Esto, en medio de un ambiente violento que se vive en la región. Clara Aragón, Meganoticias.